Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis todos estupendamente bien. Y volvemos con PlayStation 4 a hablar de una auténtica joyita y este vídeo lo traigo a raíz de haber descubierto que este título del cual vamos a hablar ahora, vamos a mirar todo el tema del coleccionismo, de las diferentes versiones que podemos encontrar, pues bueno, he descubierto que tiene versión física y es un juego pues bastante raro, ¿no?, en cuanto a la distribución que tuvo. Estamos hablando de Chill of the Light, un videojuego, pues bueno, que se desarrolló por Ubisoft, es raro, ¿no?, que Ubisoft haga este tipo de desarrollos que están mucho más cercanos al género indie y la verdad pues que es una auténtica obra maestra, por lo menos en cuanto al apartado artístico y también para todos los que seáis, hay muy old school, que os gusten las plataformas y os gusten los RPGs clásicos, pues bueno, este bebe directamente en cuanto al sistema de combates de videojuegos como pueden ser ese Dragon Quest o como puede ser, por ejemplo, Final Fantasy. Y este juego, por lo menos aquí en Europa, la edición pal España, se distribuyó en una especie de cajita de cartón en la que nos venía, aparte, pues bueno, del merchandising, por así decirlo, venía un colgante de esa bola luminosa que también, pues bueno, ahora hablaremos más, ¿vale?, cuando nos metamos al videojuego, ¿no?, propiamente a las mecánicas jugables, a la historia de los personajes, hablaremos de esa bolita, pues nos venía una especie de colgantes de esa bola, ¿vale?, luminaria y luego aparte, pues bueno, una serie de historias dentro de la caja y el código para descargarlo y yo desconocía totalmente que este juego hubiese tenido una tirada en formato físico asiática, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a ver un poquito todo esto porque seguramente muchos de vosotros, si no lo conocíais, pues os llame bastante la atención haceros con él en formato de disco, por la verdad que es uno de esos videojuegos que es dignos de tener en la colección. Antes de hablar de un poquito del todo el tema más coleccionista, ¿vale?, de las diferentes ediciones, de las diferentes versiones, sí que me gustaría poneros un poquito en contexto qué es lo que podemos encontrar en este Tale of the Light porque la verdad merece mucho la pena. Aquí estamos en una historia, pues bueno, que podría haber sido sacada de uno de los cuentos de los hermanos Green, ¿no? Vamos a jugar con la buena de Aurora, la cual acabó en un largo letargo y una vez que vuelve a la vida, porque estaba como muerta, vamos a tratar de buscar a nuestro padre, al rey, y por el camino tendremos que restaurar por las estrellas, el sol, la luna y diferentes elementos, pues bueno, que han sucumbido ante el mal que se cierne sobre el reino de Lemeria por la archienemiga del videojuego Black Queen. El videojuego, la verdad, tiene una buena historia, todos los personajes están sacados de puros cuentos, son pura fantasía, y el diseño artístico me parece sobresaliente. Todo está pintado como por acuarelas, estamos ante un videojuego que se ve en 2D, en un scroll lateral súper bonito, que combina de manera magistral las plataformas y el género RPG en cuanto a los combates. Es cierto que tiene algunas peculiaridades que llaman mucho la atención, por ejemplo, solo vamos a poder manejar de forma activa durante el combate a dos de todos los personajes que tengamos y tendremos que ir rotándolos, porque cada uno tiene sus habilidades específicas y cada habilidad puede ser más determinante, por ejemplo, pues si tiene poder de fuego y los enemigos son débiles a ese elemento, tendremos que seleccionar a determinado personaje. Y también tendremos esa bola luminosa, como os decía, ese Igniculus, que es, pues eso, una especie de luminaria que nos va a acompañar durante toda la aventura y nos va a ofrecer determinadas mecánicas jugables. Y una de las que quería destacar es que es posible controlar, pues con un analógico, ¿vale?, a esta especie de bolita, también con el stick, o podemos conectar un segundo mando y que una persona lo maneje y juegue con nosotros. Tiene ahí como un multijugador local bastante chulo, bastante innovador, que pocas veces se ven estas cosas dentro del mundo de los RPGs, así que bastante a tener en cuenta, la verdad. Luego, a nivel narrativo, el videojuego, la verdad, es que es magistral. Todo está con una voz en off, ¿no?, con una narradora de este cuento, de esta historia, que nos va a ir contando en perfecto castellano, pues todo lo que va a ir sucediendo y nos vamos a ir desplazando por diferentes parajes súper bonitos, hechos con un gusto en el detalle, que la verdad es que es sorprendiendo y haciendo uno de los videojuegos más bonitos en cuanto al diseño de personajes, diseño de escenarios, de niveles y todo el tema de la ambientación está súper bien recreado. Como os digo, los combates son RPGs, son una especie de RPGs tácticos en tiempo real en los que va a primear mucho, pues el ser ágiles, ¿no?, de cabeza y ir haciendo las acciones que queramos para atacar a los enemigos y combinando las diferentes habilidades y diferentes poderes que tenemos vamos a hacer mucha destrucción en el escenario. La verdad que está súper chulo y es verdad, pues bueno, que dentro de lo que es este tipo de juegos de rol es bastante asequible, la verdad, pues para gente que puede ser desconocerora del género y de las mecánicas más habituales. Videojuego que merece muchísimo la pena y tampoco quiero ponerme muy denso en cuanto a hablar del título, las bondades y lo que nos puede ofrecer, creo que os podéis hacer una idea. Deciros que tiene algún puzzle también así como muy sencillote de empujar determinados elementos, luego podremos desbloquear alguna habilidad que nos permitirá ir volando por el escenario con la buena de la princesa Aurora, pero bueno, yo creo que para así como apunte para los que desconozcáis el título y que os entre ahí ese gusanillo, esas ganas de jugarlo, creo que puede valer. Vamos a meternos con el tema de las ediciones físicas de este título. La verdad es que desconocía completamente, pues eso, que hubiese una edición física y aparte que tuviese disco en la caja, aunque sea asiática, aunque no sea una distribución aquí europea, ya que este juego yo en su momento lo jugué en PlayStation 3 a través del PlayStation Store. Ni siquiera lo tenía en PlayStation 4 y buscando, pues bueno, la edición que nos llegó aquí a España, que es en esa caja de cortón con esos extras que os he contado antes, he descubierto que está esa otra edición asiática que sí que tiene el videojuego en disco. Entonces, pues bueno, quería compartirlo por aquí con todos vosotros. ¿Cuánto pueden estar pidiendo por la edición española? Primero vamos a empezar, ¿vale? Por lo de aquí, por el Producto Patrio, por las ediciones de distribución europea. Pues bueno, es un precio que puede variar bastante. A través de 15, 20 euros podemos conseguirlo con el código ya canjeado, entonces solo nos serviría, pues bueno, para tenerlo en la estantería y no podríamos jugar al videojuego. He visto también que se pueden estar vendiendo por 40, 50 euros todavía selladas, pero no sabría deciros si esos códigos están ya caducados y si adquisiésemos esa edición, pues los códigos seguirían funcionando y podríamos descargar el videojuego en nuestra PlayStation 4. La verdad, no tengo ni idea si sabéis algo sobre este tema. Como siempre, muy agradecido porque aprendo un montonazo con todos vosotros. Me lo dejéis por aquí abajo en los comentarios. Y seguramente ya estáis pensando muchos de vosotros que esa versión de disco es la versión japonesa, pues no os equivocáis. Sí que hay una versión japonesa que es ligeramente diferente a la que hemos tenido aquí en Europa de este título, pero también nos advierte en la caja que no viene en disco, que es un código canjeable. Entonces os estaréis preguntando, ¿dónde cojones está la versión de disco de este Child of the Light? ¿Vale? En formato físico 100% como lo concebimos todos nosotros. Pues bueno, me he quedado bastante flipado. Es una versión que como ya estáis viendo por aquí en pantalla, es la versión china y la verdad pues que tiene un precio bastante aceptable. Ahora os pondré imágenes de lo que puede estar quedándose el videojuego puesto ya en casa, ¿no? Con todos los gastos, el envío, con todo, ¿vale? Pues bueno, puede estar rondando en torno a los 40 dólares. Entonces me parece que es un muy buen precio para tener esta auténtica rareza. Ya os digo que yo desconocía totalmente que existiese esta versión y iba pues con la intención, aunque fuese, para tener ese formato físico, esa cajita con el colgante, con el menchandising en honor, pues bueno, a los buenos ratos que me dio este huegazo, este juego de aventuras de plataforma 2D con todos esos elementos RPG en cuanto a los combates. Y es que me acelero, que es que es brutalísimo. Dejarme por abajo, por los comentarios, si es que conocéis esta versión, si os ha molado, si conocéis el juego, si queréis hacerme algún apunte sobre él, porque la verdad merece mucho la pena hablar un poquito de este título que la verdad es bastante desconocido, se suele hablar poco dentro del mundo de los videojuegos, del sistema de PlayStation 4, del coleccionismo, pues pasó ahí muy de puntillas y por lo menos artísticamente es una verdadera belleza, ¿no? Con todos esos renders en 3D que hacen que sea un juego auténticamente deliciosos. En fin, familia, cortito el vídeo de hoy, ahí al pie, facilote, espero que os haya molado, como siempre os digo, podéis dejarme lo que queráis por abajo, por los comentarios, un gran like si os ha molado el vídeo y si todavía no estáis suscritos, suscribiros, que es completamente gratis. Nos vemos en el próximo, chao.